Continuamos Y el otro lote de vacas de descanso Que están todas preñas Pero que tienen más tiempo para parir Todo lo que está en este lote Está entre 30 y 2, 3 días para parir Pueden observar acá las cruzas Hay gir lechero puro y girolando Tenemos acá un toro Es un buen ejemplar Que sencillamente está de repasador Aunque todo lo del lote está preñado por inseminación Sin embargo algunas novías se nos dificultan Por algún problema de servicio Entonces las damos de servicio al toro Por eso tenemos un toro siempre con el ganado El lote de maternidad regularmente está compuesto por 20 o 25 vacas Que tienen entre 15 y un día para parir Y el manejo que le damos es Comienzan a comer concentrado El concentrado que van a tener en el área de ordeño Para que cuando ellas paren estén preparadas Para producir inmediatamente El nivel de leche que van a dar Por otro lado también tenemos observación en la aparición Esas vacas se conducen todas las mañanas Al área de manejo En el establo del área de maternidad Donde reciben su ración de concentrado Y un área un poco de verde Para que el vaquero, el encargado Tenga contacto y control permanente sobre ellas Ya que algunas veces se presenta alguna dificultad de parto Y estar presto para poder prestar algún auxilio Cada vez son más los ganaderos Que están utilizando la raza Gir Para realizar cruzamientos con diferentes razas lecheras europeas Obteniendo excelentes resultados Para la producción de carne y leche He tenido mucha experiencia con el Gir Los cruces que da Es muy bueno el leche Y en los cruces se da la resistencia Que el Cebu tiene que tener Y todo ganado lechero para el trópico Es una raza muy mansa Aquí se puede ver Si, he encastado con el Jersey Que da muy buen resultado Porque el Jersey es un ganado pequeño El Gir nace pequeño Paren muy bien las vacas Con el Holstein Pues no hay ningún problema Porque la vaca es grande Y se puede con cualquier raza Con Brom Suisse Con toda raza lechera Para darle la resistencia Que necesita para el trópico Porque es un Cebu muy resistente y manso Al cruzarlo con la raza lechera Le da un buen ternero a uno Para la ceba Y es donde uno quiere también Un poco de dinero Que sería extra de la leche Y hace poco le compramos un toro Aquí al amigo Zúñiga De nombre Marcelo Embreón brasileño Para cruzarlo con vacas Holstein El macho puede llegar a pesar Mil libras Novecientas libras Según el tiempo que uno los deje pastando Para la matanza Pero son animales Muy resistentes Y que engordan luego Hablando de 35 años del Gir El Gir es hablar de una evolución Muy interesante En donde el mérito se lo llevan Los genetistas brasileños Ellos lograron desarrollar un Y perfeccionar la conformación El padrón racial del Gir Hoy es un animal Robusto Muy propenso para producir leche Pero también para dar carne Un gran ejemplo es Brasil y Colombia Brasil de importador de leche Se ha convertido hoy por hoy en exportador Gracias a que el 85% de toda la leche producida en Brasil Tiene que ver con el Gir y el Girolando Y confiamos que ya hoy por hoy Pues en Guatemala Ya tenemos altos importantes De Girolando Y que demuestran la viabilidad De este proyecto Es muy grato compartir Las experiencias Que hemos tenido con esta raza Que son muy importantes Y las compartimos con mucho gusto Actualmente pues hay Cierto temor En quien tiene una lechería de Holstein Involucrarse con otras razas Porque pues tienen temores Pero actualmente ya la raza Se ha definido en lo que es Y estamos acá pues para compartir Las pequeñas experiencias que podamos tener Con todos los amigos ganaderos Que tengan a bien visitarnos Yo veo con muy buenos ojos Con muy buena expectativa Que se va a convertir Y va a tomar la posición Que se merece Como ya en otros países Lo ha demostrado El Gir y el Girolando Será la opción más viable Para producir leche en el trópico Ya volvemos Hey girl Hey girl Y va a tomar la posición en el trópico Y va a tomar la posición